Durante la jornada de este miércoles se desarrolló la primera reunión entre la nueva fiscal designada para una de las aristas de la investigación del caso de Tomás Bravo y la madre del menor. Tatiana Esquivel, fiscal de la región de Los Ríos y nombrada por el fiscal nacional Ángel Valencia para que lidere la investigación, recibió a Estefanía Gutiérrez en Santiago para presentarse y conocer las inquietudes del caso. La mamá de Tomasito señaló que tiene esperanza en este nuevo proceso, donde espera que la fiscal trabaje en las aristas del caso que desechó o no profundizó la fiscal regional del biodivo Marcela Cartagena. Además comentó de que no es necesario nuevas diligencias para recabar más pruebas, sino que las que ya existen tengan pericias más eficientes. Trabaje lo que no se hizo en la vez anterior con la fiscal anterior, que se tome en cuenta lo que se desechó, lo que se ignoró por la fiscal Marcela Cartagena. No es que se empiece todo de nuevo. Imagino que hay muchas cosas que va a tener que volver a hacer la fiscal, pero hay muchas pericias, muchos análisis que no tienen que volver a hacerse de nuevo, sino que se tiene que investigar de una mejor forma, analizar de una mejor forma. Hay muchas pruebas, sí van a haber diligencias que se van a tener que hacer nuevas. La madre del pequeño pidió a la nueva fiscal Tatiana Esquivel el respeto, amabilidad y empatía que no tuvo la fiscal regional del biodivo Marcela Cartagena. Eso es lo que esperamos, la empatía, el respeto, amabilidad que no tuvo la otra fiscal anterior, es la causa de mi hijo y que se trabaje. Solamente eso estamos pidiendo, respeto, que se trabaje y que haya empatía. Recordamos que en noviembre pasado el fiscal nacional reasignó el caso de Tomás Bravo fallecido en febrero del año 2021 a la fiscal de Los Ríos Tatiana Esquivel para que se hiciera cargo de la arista de la quirilla por sustracción de menor en esta investigación. Gracias.